Pues hola chicos, hoy estamos aquí un día más en un nuevo vídeo de Total Warhammer y esta vez vamos a hablar de lores de los Sorcos y Goblins Antes que nada me gustaría disculparme por el anterior vídeo que se escucharon unos sonidos muy extraños desde fondo y la verdad es que no sé qué pudo suceder, yo cuando edito los vídeos ese sonido se estaba escuchando y cuando lo subí vi la primera parte y no se escuchaba ningún sonido, así que perdón esperemos que no vuelva a suceder en este vídeo y también dar las gracias a los nuevos suscriptores que prácticamente damos un suscriptor por día y muchas gracias también a los suscriptores que estáis acérrimos que enviéis todos mis vídeos y el apoyo que me dejáis en los comentarios la verdad es que ayuda mucho a subir este tipo de vídeos y me habéis dejado un par de ideas que veréis a cabo en próximos vídeos así que vamos ya con el lore de los Orcos y Goblins Lores legendarios Gringor Piel Hierro, líder de raza Es de melee A ver cómo puedo leer yo esto Voy a haceros fosfatina Voy a machacaros todos los huesos Voy a quemar todos vuestros pueblos y ciudades Voy a golpear vuestras cabezas Voy a romper vuestras caras Y saltaréis, saltaréis sobre lo que quede de vosotros Y será entonces cuando entendáis lo que quiero decir Gringor Piel Hierro Caudillo Orco Negro Antes de que pongáis ningún comentario ni nada a los que no seáis expertos a los que no conocéis mucho del mundo Warhammer así es como hablan los orcos en el lore Hablan tal y como he leído este párrafo Hablan así Nadie sabe mucho del pasado de Gringor antes de que interrumpiera desde los desiertos marchitos con los inmortales Su escolta sedienta de sangre Estaban cansados y hambrientos pero eran orcos negros por encima de todo y además de los más duros De modo que procedieron a imponerse sobre una tribu de pieles verdes tras otra hasta establecerse rápidamente como fuerza dominante en la región A las tribus que lucharon bien como los rompecranios les permitieron irse ranqueantes pero la mayoría como los goblin picahuesos y los lanzas rojas fueron aniquiladas En poco tiempo las tribus más formidables de ambos lados del norte de las montañas del fin del mundo seguían a Gringor o habían caído bajo el peso de su hacha ensangrentada Incluso para el estándar de un orco negro la sede de guerra de Gringor era excepcional Si pasa un solo día sin luchar busca provocar una pelea sangrienta en su propio campamento con cualquier excusa observando con su único ojo desde la masa de cicatrices que componen su cara a alguien que pueda ofenderle Si pasan dos días de relativa tranquilidad pulveriza a cualquier goblin lo bastante desafortunado como para ponerse a su alcance y es capaz de golpear a cualquiera que se pusiera por delante salvo, quizás a sus compañeros orcos negros Y si pasan tres días sin poder dar rinda suelta a la violencia nadie sabe lo que sucedería ya que nunca ha descansado tanto tiempo en su búsqueda de acción pero incluso a veteranos más curtidos tiemblan solo de pensar lo que sucedería Esta sede insaciable de batalla es una señal inequívoca de que Gringor es un caudillo nacido para liderar o un distintivo de que es un orco favorecido por Gorko La impresionante figura de un orco negro con una habilidad de combate y velocidad sin parangón han marcado a Gringor para la grandeza como profeta y heraldo de Gorko Gringor mantiene una escolta perdón Gringor mantiene una escolta élite de robustos guerreros orcos negros a su alrededor a esta peña que es dura como el acero se le conoce como los inmortales un apodo que se debe a su alta tasa de supervivencia e incluso en las batallas casi imposibles esta escolta veterano se ha visto en muchas batallas junto a Gringor y disfrutan de su trabajo la verdad es que Gringor prefiere a los orcos negros por encima del resto de pieles verdes aunque muchos otros orcos enclenques han aparecido en su campamento cuando la mirada férrea de su único ojo sano está fija en otro lugar mientras las cosas vayan bien es decir mientras hayas cosas con la que luchar Gringor torne la compañía de otros orcos y goblins al menos mientras permanezcan apartados fuera de su vista sin embargo cuando a Gringor se le acaban los enemigos las muchas tribus que se le pegaron a su paso acaban pagando la frustración de Gringor bajo su hacha Gisnik en ese momento cuando las tribus más astutas procuran mantenerse bien alejadas del campamento de Gringor durante un tiempo perdonadme si me notáis la voz y tal es que estoy con alergia pero así vais a ver muchos vídeos ya que esto me dura hasta bien el estado verano Gringor ha sembrado el pánico por todo el territorio de ciertos marchitos hasta el centro del imperio a pesar de haber conseguido muchas victorias Gringor regresó a montaña del Ojo Rojo allí en sus profundidades habitan goblins nocturnos Ojo Rojo y también pueden hallarse innumerables hordas de Skabens en este lugar parece que Gringor por fin ha encontrado un lugar donde desafiar su necesidad para matar a diario los Skabens sirven de alimento para los suyos y Gringor aplaca su furia matándolos en solitario sin embargo se cansará de la rutina y saldrá en busca de nuevos desafíos y entonces el mundo temblará objetos mágicos Kishnik esta enorme hacha manchada de sangre cuyo nombre significa simple y llanamente mata enemigos es el principal arma de Gringor Piel Hierro el siempre irascible caudillo orco negro que nunca cesa en su empeño por buscar un conflicto capaz de satisfacer su insaciable sed de sangre y violencia esta formidable hacha salió de las forjas de Zar Nagrunt y a pesar de su uso ininterrumpido nunca ha perdido su filo gracias a ellos Gringor puede golpear con más fuerza a todo aquel que se ponga por delante además tiene muchas guardas bolsas y amuletos colgando de su hoja y a su asta mediante cadenas todos estos objetos y marcas realizados por poderosos que se llamanes orcos contienen potentes hechizos que hacen que en Gringor pueda manejar este hacha con extraordinaria rapidez permitiéndole atacar antes de que lo pueda hacer el enemigo al que se enfrenta en combate son muchos los que han caído bajo la pesada hoja del hacha tropas imperiales soldados kislevitas pérdolos del caos guerreros escabins cualquier desafortunado orco goblin sobre el que Gringor descarga su frustración hasta los enanos vieron como muchos de los suyos eran asesinados con este arma kisnek tiene fama de haber acabado con la vida de tantos enanos que cuenta con una entrada propia en el libro de los agravios y si alguna vez se apoderaran de ella la fundirán y la esparcirán desde los siete picos coraza forjada con sangre armadura mágica después de haber sido forjada esta armadura se enfrió en la sangre de sacerdotes rúnicos enanos y pasamos al siguiente lore legendario azak el carnicero mele y hechicero del saber de los muertos azak el carnicero es uno de los codillos orcos más peligrosos de los últimos tiempos ha llevado a la destrucción al viejo mundo arrasando ciudades fortalezas y fortificaciones en su cabeza está la clave de su poder una siniestra corona de hierro que emana un poder horrible esta corona una reliquia de días pasados garantiza a azak poderes necrománticos y le proporciona la visión que necesita para llevar a cabo un wak de proporciones épicas a la cabeza de este poderoso ejército está azak montado en una gran serpiente alada come cráneos en combate es un cometa de destrucción que desciende desde el cielo para causar estragos en el ejército enemigo mientras sus ojos brillan con una luz mágica azak fue una amenaza como pocos han visto lo que hacía de él algo excepcional era su luminosa corona de hierro de la que emanaba un mal ancestral fue esta corona la que le otorgó sus oscuros poderes y una sabiduría fuera del alcance de cualquier orco esta maligna combinación de fuerza bruta orca y una brillante y maléfica capacidad para componer estrategias supuso una combinación letal tras descubrir la corona mágica en las ruinas de una ciudad perdida azak pronto ascendió dentro de su tribu derrotó fácilmente a sus rivales ya que la corona le sugería planes oscuros cierto es que el bruto piel verde no entendía del todo gran cantidad de dichas sugerencias y el calagrón utilizaba un vocabulario demasiado elevado para un orco pero aún así los planes funcionaban a la perfección azak llevaba a su tribu una victoria aplastante tras otra contra tribus orcas rivales y bárbaros humanos por lo que pronto corrió la voz de sus triunfos y más orcos se unieron a su tribu la cantidad de seguidores notaron grandes cambios en azak utilizaba palabras no orcas y en muchas ocasiones trataba de razonar sus órdenes en vez de partir alguna cabeza y lanzar gritos su horda dejaba pasar sus excentricidades pues su contador de victorias no dejaba de aumentar cuando la corona hizo presa de la mente de azak este sintió la imperiosa necesidad de dirigirse hacia el sur con un creciente huaj a sus espaldas azak abandona el territorio troll en busca de los territorios de los que provenía la corona el maléfico artefacto buscaba a su propietario original y azak tenía problemas para tener en control sobre sus propias acciones así incluso en su brutal simpleza azak se dio cuenta de que ocasionalmente podría ejercer su voluntad su ejército zigzagueó durante su camino desviándose con frecuencia a pesar de las protestas que surgían de la corona para su frustración azak no podía resistirse a atacar poblaciones o atacar de cabeza a los ejércitos que salían el paso en los momentos en la que la voluntad de la corona y la de azak luchaban por mantener el control se podía ver como el líder orco se entraba en trance o se movía lentamente como si fuese un sonámbulo más de uno de sus lacayos le escuchó murmurando cosas sin sentido o discutir consigo mismo una de las rarezas a las que la tribu cogió perfecto fue la nueva costumbre de azak de pasar revista a las tropas antes de la batalla las peñas se inspiraban al ver a azak montando montado en su serpiente alada como cráneos subregulando las líneas de combate tenía la extraña costumbre de pararse a darle órdenes a las peñas que realmente eran entendidas no obstante todos sabían que una vez empezara la fiesta azak lucharía como el que más en más de un encuentro azak volaría hasta el grueso del combate para arrancar algunas cabezas enemigas y cambiar las tornas ocasionalmente los ojos y la corona se encendían y brillaban de forma horriblemente siniestra y entonces lanzaría hechizos desconocidos por los orcos con los que abatiré a sus enemigos muchos orcos decían que este comportamiento no es de recibo pero mientras continuara ganando le perdonarían sus manías de todos modos algunos decían que aquellos no podían traer nada bueno y al final resultaron tener razón objetos mágicos cacho coraza de azak armadura mágica hay infinidad de encantamientos potenciando el poder protector de la armadura de azak corona de hechicería la corona de hechicería también conocida como la corona de nagas es una corona mágica forjada por el gran nigromante nagas a partir de gromril bromo hierro y piedra de diformidad alrededor del menos 1300 de calendario imperial en su fortaleza de nagasizar en pijo tullido la corona está impregnada con parte del poder y espíritu humanismo de nagas lo cual permite mantener parte de su espíritu en el mundo mortal y ejercer una influencia corruptora sobre cualquier persona que la llevase la corona de hechicería susurra constantemente los oscuros pensamientos del gran nigromante directamente a las mentes de aquellos que la emplean manipulándolos lenta e insidiosamente hasta someterlos a su voluntad la corona fue hecha por nagas para ampliar su control sobre la nigromancia aquellos que emplean la corona podrán emplear hechizos nigrománticos sin problemas incluso aunque hayan nacido sin dotes para la magia a cambio de caer bajo el influjo de nagas durante 25 siglos se pierde la vista de la corona hasta que es encontrada en el territorio troll por el caudillo orco Azak que posteriormente sería conocido como el carnicero que la saqueó del tesoro de un troll del caos que había matado dominado por las oscuras energías de la corona el caudillo orco reunió bajo su estandarte a todas las tribus pibes verdes del territorio troll inició una sangrienta campaña de devastación a través de Kislev y el imperio en dirección al sur el objetivo de la corona era volver a las manos de su dueño en pico tullido a la enorme fuerza bruta del ejército orcoides se unió la brillante mente táctica de nagas gracias a esta combinación de ferocidad y estrategia los ejércitos de azas que eran imparables y se mamaban victorias tras victorias por lo que sus chicos hacían la vista gorda a sus comportamientos poco orcoides como no seguir la tradicional estrategia orca de reúna toda la peña y lanzalos contra los enemigos o hablar con una voz que no era la suya cada vez que la corona se hacía con la voluntad del caudillo desgraciadamente para nagas la mente de azas fue inusitadamente resistente a su influencia el caudillo orco solía desobedecer sus órdenes y no seguía sus indicaciones por lo que constantemente el espíritu de azas y la voluntad de la corona luchaban por el control de la mente del bruto piel verde esta lucha interna provocaba que azas se quedara muchas veces embobado sin hacer nada incluso en medio de una batalla fue gracias a esta lucha de voluntades por lo que azas pudo ser detenido y muerto en la batalla de osterwall año 2515 del calendario imperial por el gran maestro de los caballeros pantera Werner von Kriegstad tras su derrota el imperio se hace con la corona y esto es una discusión entre el gran teogonista que ansia guardar la corona en las cámaras acorazadas y Art Ulrich que pretende destruirla tras la intervención del emperador se sobrepone a la opinión del gran teogonista y la corona es llevada a Aldorf desde entonces la corona se encuentra oculta en lo más profundo de las bóvedas del gran templo de Sigmar en Aldorf salvaguardada con los más poderosos encantamientos encerrada para siempre para proteger al mundo de su mal rajadora de slaga arma mágica Azak siempre en el combate con dos toscas armas conocidas como las rajadoras de slaga como ya sabéis que aquí es costumbre en mis vídeos siempre me gusta añadir un personaje o dos más sobre que creo que van a meter en DC si o si así que vamos allá Gorbath Garra Hierro Gorbath Garra Hierro es uno de los codillos orcos más infames en su día Gorbath lideró una gigantesca invasión que prácticamente aplastó al imperio sus ejércitos asesinaron al emperador Segismundo y borraron del mapa la provincia de Solant no está mal como dicen los orcos Gorbath era un orco de gran tamaño que llegó a la fama como líder de la tribu Garra Hierro fue él quien construyó la roca de hierro uno de los mayores símbolos orcos del viejo mundo conquistar otros activos de pies verdes no era reto para Gorbath así que inevitablemente fijó su mirada en el imperio fueron sus espantosas hazañas que llevaron a Gorbath hasta su posición convirtiéndole en inspiración para los suyos y una autoridad en cómo se debe hacer una invasión se dice que era capaz de destruir regimientos del solo y de tumbar a un jabalí de guerra y dejarlo en coma de un cabezazo no obstante era su capacidad de mando sobre los pies verdes lo que realmente destacaba y el motivo por el que y el motivo por el que muchas peñas se unieron a él muchos caudillos orcos de mayor tamaño desprecian a los más débiles que corren a formar parte de un Wack exitoso especialmente en lo referente a los Goblins Gorbath atrajo a muchas unidades duras pero también supe aprovechar las capacidades de los más pequeños era un especialista ordenando pantallas de Goblins y ataques por el flanco de jinetes de lobo a pesar de su carácter perdón a pesar de su carácter y de su predirección por el combate a corta distancia Gorbath no le hacía asco se ganar batallas a base de flechas o baterías de máquinas de guerra sacaba partido a las tropas con las que contaba y conseguían que rindieran al máximo fue esta flexibilidad lo que le granqueó el poderoso caudillo su racha de victorias por supuesto siempre ayudaba cuando batalla no se inclinaba a su favor montado sobre su jabalí Gnarla lanzando un poderoso Wack de modo que retombase por todo el campo de batalla como un trueno todo piel verde que escuchara su grito se lanzaba al combate con reforzado hambre y violencia respondiendo a la llamada para alzarse una vez más en la grandeza de una victoria sangrienta objetos mágicos Morro la mutiladora arma mágica Morro la mutiladora es una de las armas más temidas que pueden caer en manos de cualquier caudillo orco y aquí he tenido una difícil decisión porque hay dos líderes podríamos decir los legendarios dentro del juego de mesa de los hobblins y no sé por qué no han metido aquí ninguno ya que hubiese sido interesante también que metiesen a un líder orco con hobbling y creo que lo van a meter tarde o temprano también me gustaría decir que Azak y Azak y Gorba Carrayerro también están creo que no están muertos Gorba Carrayerro creo que sí pero Azak no porque el juego creo que empieza en el 2500 o en el 2520 no estoy muy seguro dejadlo en los comentarios si lo sabéis y eso ha creado muchas excursiones en los foros respecto a Azak porque se creía que empezaba en el 2520 y Azak llevaba 3 años muerto yo creo que han hecho bien meter a Azak porque la verdad es que pocos caudillos hay así interesantes que se puedan meter ya que como en el juego de mesa también pasa está muerto cuando se libren las batallas pero obviamente es que no puede haber 2 o 3 grandes caudillos a la vez en el mundo de Warhammer entre los orcos es muy extraño para que puedan reunir una fuerza considerable en un Wack también aquí no sé ya si meter a Skarnik que al final ha sido el que ha metido que es el señor de los 8 picos o meter a Grom el panzudo de la montaña nublada son 2 jefes orcos pero no os preocupéis ya esto lo digo para todos los facciones que en cuanto digan los DLC que va a haber y el lore legendario que va a meter o los lore legendarios que metan yo voy a hacer un vídeo explicando paso a paso la historia de ese lore legendario así que de momento nos quedamos con Skarnik y si por casualidad meten a Grom el panzudo de la montaña nublada contrae su historia igualmente así que vamos allá Skarnik Skarnik es el líder de la tribu de la luna torcida y el caudillo con el nocturno más poderoso de las montañas del fin del mundo a través de mezquinas maquinaciones y detener trampas complicadísimas Skarnik se ha hecho con el mando supremo en medio de la amarga e interminable batalla entre los pieles verdes los enanos y los escávens Skarnik que es un enemigo formidable por su sorprendente astucia y porque siempre va acompañado a batalla por su mascote enorme y voraz Gobla el garrapato cavernícola gigante Skarnik es el líder indiscutible de la tribu de luna torcida y el goblin nocturno más poderoso de las montañas del fin del mundo todas las otras tribu de orcos y goblin de los alrededores reconocen el mando supremo de Skarnik en los picos valles y los niveles superiores de la fortaleza enana de caras con ocho picos que una vez pertenecía a los enanos a pesar de sus mezquinas maquinaciones y mucha mala sombra Skarnik se ha hecho con el poder en medio de la amarga e interminable guerra de tres bandas entre los goblin nocturnos los enanos y los skavens Skarnik tiene una mente privilegiada para tratar emboscadas complejas y tener trampas complicadísimas no obstante cuando es necesario el autoproclamado caudillo de los ocho picos está más que capacitado para liderar un asalto a pesar de ser un guerrero tremendo por sí mismo lo que le convierte en un enemigo formidable es su omnipresente mascota gobla el garrapato cavernícola gigante maloliente y extremadamente agresivo parece totalmente leal a su dueño criado con una dieta equilibrada a base de enanos Skavings y cualquier goblin que no sea suficientemente precavido como para mantenerse a una distancia prudencial de la bestia gobla intentará morder a cualquier cosa en la que se pose sus pequeños ojos los enormes dientes de gobla y su braza pitito pueden despejar un asalto de alimañas o romper las más determinadas de la defensa de enanas en un abrir y cerrar de ojos a pesar de que los orcos no llevan bien esto de recibir órdenes de un diminuto goblin nocturno Skarnik hace valer su autoridad cuando hace falta y gobla ha dirigido a docenas de aspirantes orcos desde que los enanos volvieron para ocupar su antigua fortaleza Skarnik les ha tenido confinado en el interior de su pequeña ciudadela cuando los enanos intentan entrar o salir de su fortificación de caras con ocho picos Skarnik le da caza y cuelga como trofeo sus barbas rasuradas en los altos postes que ha colocado a plena vista la ciudadela Skarnik que es especialmente astuto y hace caer a los desesperados enanos en emboscadas y trampas continuamente en la batalla de la puerta este logró rodear y eliminar Kassin por completo a los refuerzos enanos que venían a ayudar a sus amigos y confinarlos en el interior de la ciudadela una vez más Skarnik que es un oponente sin piedad y siempre está diseñando nuevas trampas con las que lleva a sus enemigos a la muerte la mera mención de su nombre inflama un odio rabioso a los enanos se dice que los abominables actos de Skarnik se han ganado un capítulo propio en el libro de los agravios pero los enanos no son los únicos que odian a este caudillo goblin nocturno los Skavins han firmado innumerables acuerdos con los pies verdes solo para haberse engañados una y otra vez por el que posiblemente sea el goblin nocturno más ardero de todos los tiempos Skarnik hace instalar montañas de granos Skavins en siniestros monumentos para desmoralizar a sus ratinos enemigos Quake el cohesionista de cabezas segundo al mando y garra izquierda del gran mandatario de clan Morse ha jurado que colocará la cabeza de Skarnik entre sus trofeos no pasa un día en cada coche o picos sin alguna maquinación emboscada asalto intento de asesinato o incursión a gran escala y con estas Skarnik sigue siendo el líder supremo a la luz de las velas hechas con grasa de enano Skarnik se asienta en su trono de hierro trazando planes de conquistar cada vez más siniestros objetos mágicos pinche agarrapato de Skarnik también conocido simplemente como el pincho de Skarnik el pinche agarrapato es el principal arma de Skarnik el líder indiscutible de la tribu de la luna torcida y goblin nocturno más arteo de todos los tiempos se trata de una especie de tridente en el que están imbuidos las maldiciones de varios chamanes de los goblin nocturnos por lo que emana una nube venenosa de malicia este puntiagudo implemento puede proyectar el resentimiento de los pieles verdes que hay en los alrededores canalizando el ansia de violencia de todos los orcos y goblins que están más cerca del portador de este arma la traduce en energía del whack llegado el momento oportuno Skarnik puede liberar toda esta energía acumulada sobre el enemigo en forma de poderosos proyectiles mágicos de gran fuerza destructiva y pasamos a los lores los lores serían como los generales en otros total war lores caudillo orco o como el juego lo llama jefe de guerra orco mele las tribus de pieles verdes casi siempre están a las órdenes de un caudillo orco que es el orco más grande y más rudoso de todos al que el resto de pieles verdes obedece por respeto y para evitar recibir una paliza por no hacerlo la prosperidad de una tribu depende básicamente de lo fuerte que le pide el caudillo a las cosas los caudillos apenas inspiran lealtad en sus seguidores aunque puede que alguno sea admirado por su habilidad para aplastar la nariz del oponente hasta clavarse en el cerebro los pieles verdes no son criaturas muy sentimentales así que quizás recuerden a un gran líder pero nunca llorarán su pérdida cuando muere el caudillo ya sea en combate u en otras circunstancias el liderazgo recae rápida e inevitablemente en el siguiente orco más grande y más ruidoso de todo lo que haya por allí cerca en la batalla de las montañas del destino el cadáver de Nagra parte cabezas ni siquiera había llegado a tocar el suelo todavía cuando su segundo al mando empezó a porrear al rey enano con el brazo amputado de Nagra que seguía dando los últimos espasmos los orcos son liderados por los más grandes y fuertes de su especie estos enormes individuos suelen abrirse su camino hasta la cima de Manporro Limpio pues no en vano forman parte de una cultura en la que solo los más fuertes se reviven los líderes orcos no se consideran por encima de las peleas a puñetazo limpio que son tan comunes entre la raza piel verde sino que de hecho les encanta participar en ellas al menos hasta que se ven superados por un oponente aún más poderoso que ellos un caudillo debe hacer frente a los desafíos procedentes de su propia fila sobre todo si los combates y el zaqueo no han sido muy bien últimamente para los orcos estos desafíos suelen ser directos y acostumbran a incluir un objeto grande con o sin filo que en circunstancias desesperadas puede darse tranquilamente de un goblin perdonad pero esto me ha hecho gracia tras haber superado a todos sus competidores los líderes orcos toman el control de una peña o si son bastante fuertes de una tribu entera cualquiera que se cuestione el derecho de mando de su líder sea inmediatamente liquidado expulsado u apalizado sin contemplaciones hasta que entre en razón los más poderosos líderes son conocidos como codillos aunque a este título se le pueden sumar cualquier cantidad de referencias a las actividades particularmente violentas las victorias importantes o los vastos dominios del comandante cuestión por ejemplo jefe arranca molleraz gran come barbudos o supremo jerarca de pico espina los títulos más largos suelen ser los favoritos y la gesta del codillo haya ido acumulando con el paso del tiempo pueden ser utilizadas como credenciales para aumentar su prestigio y poder aunque en algunos casos puede exagerarse ligeramente mató a tantos barbudos como para hacer una pila más alta que una montaña siempre que tiene un fondo de verdad siempre tiene un fondo de verdad los orcos la vez van de farol quizás porque son un poco cortos de mollera pero más probablemente porque ni siquiera se les ocurre la posibilidad sencillamente no entienden el concepto de intentar amedrentar al enemigo para que se rinde sin presentar batalla para ellos el motivo de disponer títulos rimbombantes es precisamente el contrario atraer enemigos más poderosos y dispuestos a pelear los codillos orcos pueden llegar a todo lo lejos que haga falta para mantenerse en el poder lo cual en ocasiones da lugar a muestras de exhibiciones bastante extravagantes los estandartes atados a la espalda o los cráneos enemigos colgando su armadura a modo de adornos no son nada raros los líderes orcos negros al ser los espécimes más militaristas de toda su raza tienen tendencia a llevar grandes cuernos en los cascos y blandir las hachas a batallas más enormes que se puedan imaginar los caudillos orcos salvajes son especialmente extrovertidos a menudo mostrando impresionantes pinturas de guerra a hornos rivales tales como coletas de cabello y huesos perforando de la cara u otras ornamentaciones aún más extremas otros caudillos prefieren liderar a sus tropas desde lo alto de impresionantes monturas o vehículos que dejen bien patentes su alto estatus como por ejemplo carros de guerra grandes y feroces jabalís de guerra o incluso una de las raísimas y por ello altamente apreciadas serpientes aladas los caudillos forman un punto focal de cualquier ejército de pieles verdes pues solo el líder de una tribu puede invocar el Wack un ese rocedor rugido preferido desde el fondo de la garganta que hace que todos los orcos se dancen contra el enemigo gritando a pleno pulmón para exaltar sobre él una imparable oleada de violencia y destrucción los mejores líderes orcos saben instintivamente cuando es el mejor momento de activar dicha descarga adicional de energía y brutalidad y suelen afinar para asegurarse de que se masacre y destruya sin compasión todo lo que se interponga en el camino de la horda verde gran chamán goblin saber del pequeño Wack el poder del Wack no solo sirve para que los orcos y los goblins se dancen de cabeza en el combate sino también alimenta la magia de sus dementes chamanes el Wack siempre afecta en mayor medida a las mentes más receptivas es decir a la de los chamanes orcos y goblins los hechizos de un chamán goblin son más irritantes que daninos pero si no se descuida pueden llegar a ser realmente peligrosos o sea como los propios goblins mientras que los chamanes orcos tienden a ser vistos como aturullados bufones con tendencia a dejarse llevar por estúpidos trances los chamanes goblin están considerados como cautelosos y astutos aunque igual de estrambóticos a menudo los chamanes goblin usan su magia para ganar consejos directos del caudillo o incluso tomando ellos mismos el mando supremo cualquier piel verde que se interponga a un chaman goblin se pondrá a sufrir desagradables aburridos misteriosas infecciones de piojos o cualquier otra molestia física igualmente fastidiosa en las batallas los chamanes goblin suelen centrar más su maliciosa magia en liquidar o al menos tocar las narices al enemigo cuando un regimiento enemigo falla una carga porque todos sus integrantes han sufrido un repentino ataque de picores o cuando las armas de una peña de pieles verdes empiezan a aceptar sistemáticamente los puntos débiles de las armaduras enemigas suele deberse a la hechicería de estos seres los chamanes son figuras muy importantes en una tribu los chamanes de las tierras de los lobos por ejemplo se encargan de liderar a su tribu en el fundamental ritual de aullidos a la luna mientras que los chamanes de los goblin silvanos son el centro del culto al dios araña estos últimos chamanes se las ingenian para convencer a montones de pequeñas arañas venenosas de que aniden en su cuerpo a menudo estableciendo nidos detrás de las orejas entre los dedos de los pies o incluso dentro de la boca del chaman muy sagradable por cierto como resultado de las constantes picaduras venenosas los chamanes goblin silvanos tienen una lengua hinchada y de un intenso color púrpura pero ellos dicen que estas toxinas no solo no les hacen nada malo sino que ha hecho que permita comunicarse directamente con su gran entidad de múltiples patas aunque no se sabe si esto es verdad lo cierto es que los chamanes goblin silvanos pueden acercarse a las temibles arañas sin miedo a ser atacados y de hecho algunos llegan a combatir montados sobre estas enormes bestias de igual modo que los goblins de igual modo que los goblins son una raza muy variada también lo son sus chamanes en general puede decirse que los chamanes ejemplifican la tribu goblin a la que pertenecen por ejemplo los chamanes de las tribus de jinetes de lobo son individuos fieros y salvajes que visten con pieles y granos de lobo y que al igual que sus cámaras de tribus tienen las espadas encorvadas y las piernas abiertas tras toda una vida dedicada a cruzar las grandes llanuras al lomo de sus lobos gigantes los chamanes de la tribu nube roja por su parte utilizan sus magias returales dedicados a lograr que al menos la mitad de su cuerpo se vuelva de color rojo de acuerdo al ciclo en el que se encuentra la luna en ese momento también están ospolvorientos chamanes de los goblins de las dunas que lleven en los desiertos arabia y se curen en el cuerpo con vendas los astutos y estafelarios adivinos místicos de los activos de mercaderes nómadas goblins y un largo etc los chamanes de los goblins nocturnos visten unos capuchones negros fácilmente reconocibles y son famosos por su comportamiento especialmente frenético y alocado debido en gran parte a su afición por comer vastas cantidades de setas alucinógenas están especialmente informados respecto a todo tipo de esporas mohos y hongos y solo ellos conocen los rituales completos para cultivar recolectar y destinar las mortíferas setas sombreros locos que son capaces de convertir a un goblin nocturno normal y corriente si es que tal cosa es imaginable en un fanático totalmente entregado a hacer girar su bola con cadenas se dice se dice que un chaman goblin nocturno que coma demasiadas setas acabará por convertirse el mismo en un champiñón gigante una especie de hongo con patas saturado de magia es una vida tremendamente aburrida y húmeda la de las setas pero las cosas aún pueden llegar a ponerse peor para el champiñón pero las cosas aún pueden llegar a ponerse peor para el champiñón se trata de seres muy 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 buscados por los demás hechiceros por lo que sufrir esta dramática conversión física garantiza que el chaman acabará sus días siendo devorado vivo sin importar a qué tribu pertenezca un chaman goblin siempre se mostraba ambicioso y dispuesto a usar magia para mejorar su situación social se trata de personajes extremadamente perversos aunque ni siquiera los orcos se atreven a importunar a la ligera caudillos goblin como los llama el juego gran jefe goblin melee los orcos determinan su jerarquía de un modo bien simple el más grande y mejor guerrero es quien tiene el control al ser de menor estatura y tremendamente cobardes los goblin por su parte siguen el camino menos recto hacia la cima siendo un poco más prudentes en sus desafíos las estrategias y la puñalada por la espalda son las tácticas profilas de los goblin aires aunque el combate cada cara y limpiamente sigue siendo una opción por lo general es una opción que se deja para los momentos especialmente desesperados todos los goblin usan trucos sucios y los goblin más hábiles en dichos trucos suelen ser los más peligrosos de su pequeña raza y los más dados ascender a posiciones de poder quitando al que ya estaba antes la técnica defensiva hace ratuz el alapiento el líder de la tribu de los apuñaladores como ponerse una cota de malla pesada y no despegar nunca de espalda de la pared no le sirvieron de nada pues se acabó explotando bajo una lluvia de material viscoso acre al comerse un plato de setas comestibles que por azares del destino por azares del destino resultaron no ser no comestibles aquellos goblin que se agapañan para llegar a la cima de la jerarquía piel verde son conocidos como caudillos o grandes jefes todas las tribus de lugares remotos pueden utilizar otros títulos más locales como el gran cante de los lobos despota supremo potentao tirano máximo jefe rey o zumo cabecilla etc pese a lo que los caudillos goblin no sean físicamente tan imponentes como los líderes orcos ello no significa que no sean enemigos mortíferos Groznik el caudillo de la tribu nariz roja ascendió al poder de una manera típicamente goblinoide engañando a sus rivales aunque es verdad que reclamó el título tras derrotar al caudillo orco Ragath en un duro personal no es menos cierto que eso fue así en buena medida porque previamente alguien había drogado al jefe orco hasta dejarlo prácticamente inútil para el combate este tipo de tetas es típico en los goblin sus rivales suelen morir más a menudo debido a extraños accidentes sabotajes y conspiraciones que trajo un combate personal por la supremacía estas tráticas arteras pueden variar de una tribu a otra desde las emboscadas sin hacer activos de jinetes lobos hasta las oportunas avalanches de rojas provocadas por los goblin nocturnos en una tribu de goblin es incluso posible usar el robo para llegar a la cumbre el zumo cabecilla es Nazgir muerde en Apiaz al día de la tribu del clavo oxidado logró el importante estatus del que disfruta hoy día en gran medida gracias a su habilidad por el hulto en cierta ocasión venció a la tribu de los huesos ruidosos famosos por contar con opciones de carros de guerra robando o inutilizando todas las ruedas de las que disponían antes de que su ejército se desplegase para la batalla pocos de los enemigos que se han cruzado en el camino de clavo oxidado guardan un buen recuerdo de dichas experiencias en algunas tribus de goblins apenas hay orcos que las guíen en algunas de hecho no hay ninguno y es aquí donde surgen los cuentos y relatos sobre caudillos y jefes goblin los goblin que se encuentran a cargo de una tribu de goblins no tratarán en desarrollar un gran complejo corco que consiste en que el poder se sube a la cabeza casi de inmediato normalmente estos jefes tratarán de imitar a un caudillo orco en particular al que alabarán ante sus subordinados tras lo que se mostrarán tan crueles como el sujeto en cuestión es decir más crueles que los goblin normales esto solo dudará hasta que un orco se entere de que la tribu no tiene líder momento en el que el líder goblin se ha devuelto a patada a las filas junto a sus compañeros donde recibirá tundra tras tundra por su comportamiento anterior a menudo los caudillos en tribus que contengan tanto goblin como orco seguirán mostrándose serviles seguirán mostrándose serviles hacia estos últimos pero algunos caudillos goblin han desarrollado la suficiente personalidad e inteligencia para mandar incluso sobre sus primos más grandes manipulándolos para que hagan su voluntad estos caudillos goblin se convierte así en el poder tras el trono capaz de siempre dirigir la violencia a orco en la dirección que más les beneficie es posible que para su adentro sueñen comandar sobre los orcos con un mero gruñido y la mirada asesina pero en la práctica el único goblin que ha llegado a ser lo bastante poderoso como para poder comportarse de ese modo ha sido gromer el panzudo chamán goblin nocturno saber del pequeño wag la anterior descripción del chamán que he dado sirve perfectamente para este chamán también chamán orco saber del gran wag un chamán orco es un conducto viviente hacia gorgo y morgo capaz de acumular tantas energías arcanas que incluso los caudillos más viejos y bregados se impresionan al verlo en acción el poder de un chamán no viene simplemente de los vientos de la magia o del gran verde como los conocen los piles verdes sino también de las energías en bruto que tradian todos los demás orcos a medida que avanzan hacia batalla la energía del wag va aumentando permitiendo al chamán focalizarla mediante el poder de su mente y expulsarla convertida en hechizos tan brutales como son los propios orcos se sabe que los chamanes orcos son capaces de hacer que el cerebro de un enemigo se salga disparado dentro del cráneo de lanzar rayos mortales por sus redondos y brillantes ojos o a de convocar desde los cielos un pie verde de tamaño titánico que aplasta a cualquier pobre desgraciado que haya debajo gracias al terrible poderío de su magia a la hora de destruir enemigos los chamanes orcos se han ganado el derecho a ser todos excéntricos que giran a los ojos de los demás pieles verdes si bien un chaman orco puede aniquilar mágicamente a cualquier enemigo de una variedad de manera que hará que los demás pieles verdes se tronchen de risa en contraste a veces se muestran incapaces siquiera atender sus propias necesidades corporales más básicas es como si estar tan cerca de los poderes de los dioses pieles verdes fuera suficiente para trastornar la mente del chaman es innegable que todos los chamanes están un poco locos y que son proclives a entrar en periodos de profundo trance sufrir un súbito ataque de espasmo y dejarse llevar por arrebatos de baile sincopado estos embarazosos comportamientos pueden provocar escenas bastante peculiares en un campamento piel verde los orcos suelen mirar en otra dirección durante estos momentos y muchos orcos negros directamente hacen ver que ni siquiera se han enterado de que el chaman está presente la verdad es que es difícil ignorar los agudos ollidos y exagerados aleteos de un chaman orco dándolo todo pero más endulocidos y serios guerreros de la tribu se esfuerzan en lo suyo para hacer ver que aquí no pasa nada no es raro ver un chaman orco saltando y haciendo el mamarracho alrededor de un contrariado cuando no francamente disgustado caudillo dichas demostraciones de majadería deslocan y hasta producen vergüenza ajena a la mayoría de orcos una raza acostumbrada a solventar sus problemas de manera directa y extremadamente violenta sin embargo cualquier orco sale de sobras que trae más suerte y es peligroso meterse con un chaman no porque el chaman pueda freírte con los rayos de energía de sus ojos que también sino que los pieles verdes tienen la superstición de que el corco y morco siempre les están mirando es mejor no abusar de un orco que ha sido bendecido por los dioses y por tanto el comportamiento extravagante de los chamanes se tolera con la paciencia de homagen sexual entre estas criaturas y obviamente pobre del goblin a que los orcos pillan soltando risetas ahogadas al verlas bufanadas de un chaman los orcos salvajes suelen ser más supersticiosos y dados a los rituales por lo que han de soportar todavía más tonterías por parte de sus chamanes incluyendo música de percusión tocando huesos danza con vestidos de plumas o cánticos y parloteos que superan la barrera de los ridículos incluso para un orco sin embargo teniendo en cuenta que los chamanes procuran el resto de guerreros de la tribu las poderosas pinturas de guerra mágica que le protegen sus raezas son generalmente aceptadas y igual que la probabilidad de que la magia de un chaman funcione los orcos salvajes están más que dispuestos a hacer que la vista gorda con todos sus bailes y cabriolas perdonad esta vez la duración del vídeo que nos hemos ido a los 40 minutos pero voy a dejar ya lo que serían los héroes y tal ya he explicado así que muchas gracias por estar ahí perdonadme por mi voz es que estoy con alergia la verdad es que vais a tener lo siento mucho un par de meses así porque cuando me entra alergia al principio me entra fuerte pues ya volveré a la normalidad si el vídeo decidme en comentarios vosotros si el vídeo queda mal vuelvo a repetir y fuera que a mi no me cuesta nada muchas gracias por estar ahí dadle a like suscribiros si no lo estáis compartidos por las redes sociales mirad en los comentarios mi cuenta en twitter y por los comentarios siempre daré información gracias por estar ahí y hasta otra